Este es el primer que se hace a nivel nacional, el primero que lanzamos. Con apoyo nacional, con el financiamiento del PAMI, de acá estamos trabajando nación, provincia y municipio. Esta obra es una obra fundamental, un hospital de 180 camas, de complejidad 4, pensado para los próximos 50 años del distrito, bien pensado, bien diseñado, en dos manzanas, con un equipo técnico muy sólido, con un seguimiento y una inspección de obra hecha por la Universidad de Buenos Aires, por la Facultad de Arquitectura. Así que un trabajo serio, responsable, a conciencia y pensado a futuro. Muchas gracias, gracias Esteban Echeverría, por confiar, por creer en este gran compañero de trabajo, gran intendente que está haciendo historia aquí, Fernando Gray. Fernando, todo mi reconocimiento a la perseverancia, a la tenacidad, al cambio que está llevando adelante aquí en el municipio. Van a poder contar con una infraestructura hospitalaria, acorde a lo que son los nuevos tiempos de la salud pública, a la cual estamos avanzando también en este trabajo en equipo, con el reequipamiento de los hospitales. Este va a tener la tecnología más avanzada, pero cuando hay una voluntad inquebrantable de sí o sí, que se cumpla con la decisión política en su momento, tomó Néstor y hoy está llevando adelante Cristina, bueno, aquí estamos, con la satisfacción de todos de poner la primer hormigonada de las bases de este gran hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría. Un día histórico para la salud pública que compartimos nosotros con el Ministro Collia, la alegría y el compromiso de trabajar en la unidad ya de gestión, articular, luego lo que va a ser el gran desafío del funcionamiento para cumplir con las expectativas de toda la familia Esteban Echeverría. Muchas gracias a todos. Felicitaciones. Un gran intendente, un hombre que realmente lo conozco del primer día de la gestión del Gobernador Scioli, y ha trabajado incansablemente para lograr que este hospital se pudiera construir. Trabajar con Fernando, con su equipo, es para nosotros una inmensa satisfacción y realmente nos vemos reflejados en un hombre que interpreta finalmente lo que siente su gente porque ha caminado intensamente para poder lograr esto. Con 32 años de servicio me siento orgullosa de pertenecer a Esteban Echeverría y que se lleve adelante que realmente se necesita. Es un orgullo, fueron muchos años para esperar todo esto y realmente estamos emocionadísimos. Y también sabemos que nuestro intendente luchó mucho por todo esto. La población ha crecido y la gente hoy está muy interesada en el tema salud, ¿no es cierto? Es como que se capacitó, se consentizó la gente y cada vez se acerca más. ¿Cómo no vamos a venir hoy a apoyar a este intendente, a este gobernador, a estas autoridades y a toda esta gente linda que estamos festejando algo que es tan importante para nuestro distrito? Que este hospital se hace por iniciativa y por seguimiento personalizado de nuestro querido y compañero Néstor Carlos Kirchner. Él fue quien seguía este hospital y lo hacía día a día. Poner en marcha todo esto que va a revertir sustancialmente todo el distrito y toda la región porque este es un hospital que va a tener un impacto fundamental sobre toda la zona por el nivel de modernidad, por la complejidad y por los efectos. Directamente a tirar y volcar el hormigón que va a ser la primera base que tenga este hospital del Dicente de Nadie. Así que les agradezco mucho a todos. Gracias por venir. Yo no quiero hablar más porque lo que yo quiero es tirar cemento. Así que muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.